O sea, que la clave es trabajar esas conexiones de las que nos hablaba usted antes. Exacto, sí, sí. ¿Qué patologías, qué enfermedades o limitaciones podríamos llegar a eliminar cuando consigamos entender mejor cómo funciona el cerebro? El siguiente paso, ¿cuál es? La verdad es que el cerebro es de las estructuras más complicadas. Es decir, ahora donde más podemos incidir es en patologías que no tienen que ver con el propio funcionamiento cerebral. Me refiero, por ejemplo, desde tumores cerebrales hasta aneurismas, hasta otro tipo de cuadros de este estilo. En cambio, las enfermedades que llamamos mentales o psiquiátricas son realmente las más difíciles, son el mayor reto que tenemos. Justamente porque, aunque sabemos mucho de ellas, no comprendemos bien por qué suceden ni qué las desencadena. Hay personas con una predisposición genética, pero que nunca llegan a desarrollar la enfermedad. Hay personas que quizá no sabíamos que tenían una predisposición genética y sí que la desarrollan. Entonces, el entender bien cómo se juntan todas esas piezas, porque además ninguna de ellas es responsabilidad de un solo gen, por ejemplo. Todas son poligénicas, todas tienen múltiples componentes y en todas hay una interacción entre esos genes y el entorno. Por qué una determinada situación de estrés o de ansiedad puede desencadenar un determinado cuadro, pues no lo comprendemos bien todavía, desgraciadamente. Pero bueno, las buenas noticias es que hay mucha gente investigando y eso estoy segura de que al final nos permitirá empezar a dar respuestas más útiles para las personas que, por desgracia, padecen estas enfermedades. Gracias.